Continuando con mi aventura extrema, esta es la segunda parte de mi viaje a los Estados Unidos de una manera totalmente distinta a las otras, a los otros viajes que he tenido, cuáles no son muchos, pero cuenta, cuenta. Ya estamos en Washington, a la hora que prometimos. Con sus seguridades, esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. No se apresuren a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal del cinturón se haya apagado y su zona sea llamada para desembarcar. Nuestro equipo en el aeropuerto les está esperando para asistirse todo lo que necesiten. Antes de irse, revisen que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar su celular y para nosotros ha sido un verdadero placer tenerles a bordo. Esperamos volverla a verles muy pronto. Gracias por volar. ¡Ah, qué lindo! Ya llegamos a los Estados Unidos. 3 y 35 a.m. Miren, no les voy a negar, pero en el video anterior, los que vieron ahí cómo llegué hasta el aeropuerto de El Salvador, sí tuve un poquitito así de duda. Dije yo, ¿será que llego a tiempo? ¿Será que sí lo voy a lograr? Pues, ¿qué creen? Sí, lo logré. Pero ahora vamos a hacer otra prueba totalmente distinta. Esta es mi primera vez haciendo esto en el aeropuerto. Y ya más o menos les van saliendo ahí unas pistas de qué es lo que voy a hacer. Continuando con este viaje, me voy a ir en el metro para el lugar donde me voy a quedar. La última vez que vine, no me pude ir en el metro, porque no lo habían terminado. Está bien bonito este metro. Me gusta la estación con todas estas imágenes. Amigos, llegué demasiado temprano, no habían abierto, pero ni modo. Me tocó comprar nueva tarjeta para utilizar el metro. Y todo muy bonito. Me gustó que está conectado el aeropuerto con esta estación. Por si hay nieve o lluvia, no se preocupen que no les va a pasar nada. Esta escalera la lleva directito, directito hasta donde ustedes van a superar el metro. Miren qué bonito. Ahí se ve el aeropuerto. Pero el frío, no saben la sorpresota que me llevé. Me habían dicho que como que ya para esta época del tiempo del viaje, me iba a estar calientito. Mentira, es un frío que... Ay, no, para qué les cuento. Aquí tuve que hacer un cambio de metro y ya comenzar nueva a las personas. Bueno amigos, inscríbanse a mi canal. Seguimos.